Si tomaste, no te subas al volante. Mejor que maneje un tiranosaurio, una miss, tu abuela, tu abuela punk, un vikingo, un bikini, un lomitero, un lomito, tu papá, un robot, un emo, un emoji, un bitmoji, un extraterrestre, un ninja, justo, justo con Aedo, justo con Aedo y Roque, o tu amigo que tomó brama cero. Si tomaste, no manejes, pedí un chofer o tomate un taxi. ¡Gracias!